Según expertos en salud, la lactancia materna es una experiencia invaluable y altamente beneficiosa para el desarrollo de los bebés. Aporta a su crecimiento y les brinda una nutrición completa. También tiene un impacto significativo en su salud física, emocional y cognitiva. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra cada año en la primera semana de agosto, especialistas de la salud resaltan los beneficios que ofrece esta forma de alimentación. Indican que los niños que son amamantados tienen un menor riesgo de morbilidad y mortalidad debido a enfermedades infecciosas. Asimismo, contribuyen significativamente a mejorar la salud de la madre, disminuyendo el riesgo de hemorragia después del parto y reduciendo las posibilidades de sufrir depresión posparto. Según expertos, la lactancia materna reduce el riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario, así como enfermedades relacionadas con la hipertensión y el sistema cardiovascular. La lactancia materna es un proceso natural en que la mamá crea sus primeros vínculos efectivos con el bebé. Las autoridades especifican que los bebés que son amamantados tienen menos probabilidades de padecer diarrea, alergias, enfermedades respiratorias, sobrepeso y obesidad.